... Yo les decía al principio del programa que iba a ser un programa muy cinematográfico. Entre otras cosas porque tengo aquí a mi lado a Peter Bill, que fue responsable de grandes películas, productor de grandes películas y también hizo otras facetas en el mundo del cine. Entre ellas, pues yo creo que una de las sagas, o la saga, hablamos de Star Wars. Peter, muy buenas. Muy buenas, gracias para ver aquí. Peter, que es un enamorado de Almería, ¿no? Sí, para muchos años. Hasta cuando trabaja aquí en 1902 en Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, gran película, Carboneras, ¿no? Sí, y la familia ha comprado un relleno en Carboneras en este fecho. Y ahí te quedaste, ¿no? Y tenemos una casa hasta 1905 y ahora vive aquí, probablemente. Hombre, te aprovechas del buen tiempo de Almería, eso sí, ¿no? Sí. Bueno, él está con nosotros porque el próximo viernes en el Teatro Apola hay una conferencia interesantísima donde él va a desvelar muchos secretos, muchas anécdotas, muchas cosas relacionadas con Star Wars. Yo sé que este mundo de Star Wars atrae mucho, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero en principio, esto que ahora supone hablar de dinero, de dólares, Star Wars es sinónimo de éxito, de oro. Antes la gente en Hollywood no se lo creía, ¿no? Cuando empezó todo este proyecto la gente no se lo creía, decía, que esto iba a triunfar, ¿no? No, gente, los estudios. Los estudios, sí, me refiero. George Lucas han hecho el film American Graffiti, gran éxito. Y normalmente cuando en gran éxito el estudio, que pone el dinero, pone el dinero por segundo. Y él ha dado con el guión, él dice que no. Y dice no por algunas cosas. Hasta este tiempo, las películas de efectos especiales de espacios son hechas muy mal. Y tiene los actores menores. Entonces se llama B-movie, no son un movie mejor cosa. Un clase B, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, clase B. Y las películas clase B prenden poco dinero. Claro. Sabe que esta película con el efecto especial costa mucho dinero y no sabe cómo hace el efecto especial. Porque en este momento no hay digital y no hay muchas cosas que tenemos ahora. Claro, ahora es muy fácil hacerlo, ¿no? Sí. Entre comillas. Muy fácil. Bueno, dicen muy fácil, pero no es muy fácil, pero es mucho más fácil que antes. Segunda cosa, los actores son jóvenes y en esta época, para hacer publicidad, cuando hace el film, le mandan los periodistas al rodaje, hace un interview y espera hasta cuando viene el film, porque no hay web. Que no es como antes, que antes, no es como ahora, que hay páginas web, que hay todas las redes sociales. No, todo es periódicos y magazines. Exactamente. Y radios y teles. Y dice que no se puede porque no hay publicidad para el film. Por esto dice que no quiere hacer el film. Todos los estudios ven a la 20th Century Fox. Mi jefe, que es Alan Ladd Jr., el hijo del famoso actor, que lo conozco bien, he visto, es muy interesante. Yo soy presidente de la Fox Productions en Europa. Y he dicho que hay una persona que si puede hacer, es yo, porque sabe que yo soy muy, muy bien en hacer películas. Mándate el guión a mí. El guión se llama El Aventuras de Luke Skywalker. La aventura de Luke Skywalker. Sí, esto es el guión. Y también con algunos storyboards. Algunos dibujos, no algunos diseños, ¿no? Diseños. Que han hecho Ralph McQuarrie. Y con esto he visto. Ah, fantástico. Y yo tengo siempre un principio. No hay nada imposible. Lo imposible falta más tiempo. Y ha guardado hablar con todos los expertos en Inglaterra para un mes y pone un sistema de hacer el film. Llama a mi jefe y dice si se puede hacer el film. Por esto, pues, lo puesto más o menos. Pero manda a George Lucas a Londres porque yo puedo hacer un film. Es importante que el film yo pueda hacer. Él quiere hacer. Y a Malo quiere hacer el Londres, ¿no? Sí. Y él viene a Londres. Pasan dos semanas con él. Habla muy bien. Al final dice sí. El film que he pensado, el quiero, hacemos. Y mi jefe dice que sí. Y como George Lucas no han hecho un film en el estudio, no han hecho a nadie en Europa, todo el equipo, preso yo, pone en el film y hace el film. Y todos los, firmar, todos los cheques, todas las cosas. Ellos son responsables por la producción. Tuvo que ser un reto para empezar los efectos especiales. Ha pasado mucho el tiempo y, hombre, se nota, pero no ha pasado tan mal el tiempo para estas películas. Los efectos especiales fueron muy artesanales, muchos de ellos, ¿no? Hasta ahora, hasta esto, el film 2001 de Kubrick han hecho efectos especiales de espacio muy, muy bien. No muchos, pero ellos que han hecho muy bien. Y yo tengo un sistema de hacer esto, los efectos, en Inglaterra. Pero cuando George Lucas llega a Londres, dice que hay un joven en Hollywood que tiene un nuevo sistema, que es revolución. Es un motor que se puede cambiar en milímetros, menos, muy, 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 muy acurado. So pone en la cámara, la cámara puede hacer movimiento muchas veces exactamente igual. Tenemos esto en Inglaterra, pero mecánico. Y he visto esto, andato a Hollywood y dice, ah, esto es la futura. Y esto es el secreto de los efectos especiales. Esto, niño, no niño, pero joven. Está joven con estas cosas. Mucho más tiempo de hacer que he pensado, pero en hecho. La espada láser, por ejemplo. Yo sé que eso tuvo su historia, cómo surgió la idea, cómo se hizo. Los robots. Los robots. Primero llama el Cambridge University. Que en este momento son enfrente del mundo robots. Ellos dicen, no hay problema. Cinco años, cinco millones de dólares. Cinco años. No puedo. Y ha visto todas las películas con robots hasta este momento. Y todos son personas dentro de un costumbre. Sí. Pensado primero, necesito una balerina para hacer. Pero no, esta balerina es muy fluida. Y los robots no son fluidos. Y ha visto el francés. Y dice, ¿cuál se llama? Tenemos el francés. El estudiante de él. Y esto es como el hecho. Y así se hizo, ¿no? Y empezó R2D2 con mecánicas. Pero él, los efectos, hombres efectos, no puedo interactuar con C-3PO. Y pensaste, pone una persona dentro, una pequeña señora. Kenny Baker, pone, y él puede interactuar con C-3PO. Pone la viva con C-3PO. Y el tema del nombre, ¿por qué se le puso R2D2? Es una cosa, tontería de George Lucas. George Lucas tenía un humor muy interesante. Un humor muy interesante. En el año pasado de Analog, el film, cuando finita el film, hay un rollo de picture, de imagen, y hay sonido de los actores, de la música, de los efectos especiales, de los pistoles, del viento. Todos en rollo. Entonces, hay rollo de la película, que es rollo R1, y hay música M1, efectos 1, diálogo, habla 1 o 2. Así que, R2D2, es real, imágenes 2, diálogo. Diálogo 2, ¿no? Diálogo 2. Ahí surgió esa idea. ¿A qué ven ustedes? Al final y al cabo, una cosa tan simple, que al final se ha convertido en todo un símbolo. Hay algo más que mucha gente no sabe. Por ejemplo, Harrison Ford. Todo el mundo lo ve y dice, Harrison Ford, pues... Bueno, Harrison Ford era un carpintero. Era un carpintero dentro del trabajo. Dijo que Francis Ford Coppola, en su oficino, donde está George Lucas. También quiere hacer actor, ha hecho un poco en American Graffiti. Cuando los actos vienen a George Lucas para presentar por el film, casting, y necesitan otro actor, hablo con ellos, porque muchas veces. Y siempre George Lucas llama a Harrison. Harrison, pone las cosas y viene aquí. Y él dice, ah, después de 20, 30 personas, George Lucas, pero tú haces mejor que las otras. Y ahí surgió, ¿no? Y esto prende él. Pero en el inicio, su guión, muy poco. No están en el cartel de la primera cartel. Por eso no aparece Harrison Ford, ¿no? Pero Harrison Ford, muy bien inteligente, y hace cosas más que dice en el guión. Y luego se convierte en una grandísima figura de Hollywood. Sí, y pone en el cartel porque es más fuerte en el film. Otra cosita, ¿por qué se decidió finalmente utilizar Túnez o ir a Túnez en el rodaje? Porque pensaba de hacer aquí, pero cuando... Sí, sí, porque me gusta mucho. Pero cuando habla de esto, hay dificultades, el cambio un poco de cabeza de gata, y Túnez pone muy fácil para hacer ahí. Lo puso todo muy fácil, muy sencillo, ¿no? Sí, esto es el tema que vuelven siempre con Almería. Me gusta mucho Almería. Después todos los años no hay un estudio. No hay un posto donde una persona puede el permiso. Quiere trabajar en Cabo de Gata, necesito permiso de la costa, de esto, de esto. Que hay demasiados problemas burocráticos, ¿no? Sí, necesitamos poner bien. Mucho más sencillo. Necesito una biblioteca de Dolorodakis, pone fácilmente para las personas que trabajan aquí. Otra cosita, yo era preguntarle por George Lucas, ¿no? Este genio que todos conocemos ya, que forma parte del mundo, de la historia del cine. ¿Era tímido, de verdad? No es tímido. Es muy fuerte, pero muy privado. Muy introvertido, lo que decimos en español, introvertido, ¿no? No es tímido. No es tímido. No puedo hacer todo que han hecho tímido. Pero sí era muy reservado, ¿no? Muy reservado. Y no gusta interactuar con las personas. Por esto, al final del film, dicen, no me gusta hacer directo, y el segundo film no hace. Porque prende Irving Kirchner, su profesor de Escuela de Cinema, él prende él de hacer, porque él no gusta interactuar con las personas. Es muy privado. Fíjense ustedes, ¿no? Una persona que llega a ser quien es George Lucas y crear un mundo entero, ¿no? No hemos hablado, lo ha hablado usted de Refilón, de Ralph McQuarrie, que hizo los diseños, esos diseños, esas localizaciones que usted le llegó, esos bocetos, ¿no? Es un auténtico genio. Hay genius. Yo pienso que Ralph McQuarrie es el genius del film, porque él ha hecho todos los original designs. Todos. Esa imagen que tenemos todos en la cabeza de Star Wars, ¿no? Sí. Habla con George Lucas, George Lucas tenía la idea, pero él ha hecho los diseños. La estrella de la muerte, por ejemplo. Todos. El halcón. Todas las cosas. Todas las cosas ha hecho él, pero él no tiene la Oscar. No es justo. Ajá. No es justo, ¿no? Pero él viene un amigo mío, un hombre muy interesante, muy triste, porque como muchos artistas, depresión, y años pasados, un día prendí toda la arte de Star Wars a los originales, y la otra cosa, de la otra cosa, en la jardín, juego. Y después... Ah, sí. Es muy triste, muy triste. La vida es así. Muchas veces los genios están ahí. Muchas veces cuando hablamos del cine no se reconoce, por ejemplo, la figura de Ralph McQuarrie, ¿no? Ralph McQuarrie. Ajá. Pues fíjense ustedes, ya se acabó este pobre hombre. Cuando se hace la película, luego llega, se va a estrenar. ¿Es verdad eso de que no encontraban cine o no les cedían cines para estrenar la película? Hay cines. En esta época no hay multiplex. Ajá. Los patrones tienen un pantalia. Y todos, en Estados Unidos, el verano es el más fuerte tiempo. Sí, sí, la época donde más se veían películas. Y todos los patrones buscan el mejor película por el año. Star Wars tiene dos problemas. Todos piensan que es un B-movie, porque es esta. Y Fox ha hecho una investigación para el nombre Star Wars. Y vuelven, el público dice que Star Wars es estrenado, nadie quiere. Y Wars es Vietnam y nadie quiere otro film de Vietnam. De Guerra. El pejor nombre en la vida. Lo que pasó es que Charles Lippincott, que es la publicidad, han hecho, no es la típica publicidad de los periódicos, pero en la universidad, en el cómics, underground. Con los jóvenes. Y fue introduciendo el concepto de Star Wars, ¿no? Sí. A través del boca a oreja que se viene diciendo. Él habla de esto y han hecho un sneak preview en San Francisco. Y dos días antes se ponen ahí fuera de la puerta. Cuando abre la puerta hay una línea, tres voces más grandes que puedo entrar. Por esto han hecho todas las noches el film. Hay una periodista de San Francisco que ha visto esto y pone en la televisión, pone los hombres del cinema que pasa aquí buscando, hablando y llama. No, 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 tengo su poder poner en la nuestra. Así que he cambiado y tengo los mejores cinemas como el Chinese en Hollywood. Para que ustedes vean una película como Star Wars que tuvo problemas para estrenarse, pero gracias a otra forma de promocionarla, nos lo decía Peter, nos lo explicaba muy bien, a través de hacer pequeñas charlas, grupos reducidos, grupos muy concretos, de jóvenes, pues llegó a ser un fenómeno y además con el boca a oreja se convirtió en lo que es actualmente y con colas. Mucho antes de la web, porque esto hoy es más fácil, pero no hay web. Peter Villa, estaríamos horas hablando con usted y nos contaría muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Ok, dice a su cliente. Te plazo a las ocho y media el viernes para que nos lo cuenten en el Apolo, ¿vale? Sí, teatro de Apolo, ocho y media. Ocho y media, y nos cuentas todo. Y no hay precio. No hay precio gratis. Peter, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues Peter va a contar muchas cosas en ese día, ¿no? A las ocho y media el viernes va a contar, pues, cómo fue el nombre, por qué surgió el nombre, no le desvelo mucho más. Lo que hacemos ahora es hablarles de las fiestas del casco histórico que arrancan esta noche a partir de las ocho y media. Bueno, pues nos lo cuenta Juan Domínguez. Sí, así es, Michel, efectivamente. Un año más y es la decimonovena edición, precisamente, de esta semana cultural que organizan la Asociación de Vecinos del Casco Histórico y cuya presidenta ya es una habitual de la casa y buena amiga, Madalena Cantero. Madalena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, te voy a ser sincero, te voy a abrir mi corazón. Cada año pienso, digo, hay que ver el listón lo alto que lo pone, pero es que cada vez te creces más. ¿Quién iba a decir que hoy el pregón lo va a dar la segunda autoridad de la Junta de Andalucía, la presidenta del Parlamento de Andalucía? Pues efectivamente, pero yo creo... ¿Esto te lo curra? Bueno, nos lo curramos todos los vecinos del Casco Histórico. Yo creo que Marta Bosqué, la presidenta del Parlamento, es una habitual de este barrio, es habitual encontrársela por estas calles, quiere a este barrio y normalmente siempre buscamos una persona que sea un referente y que nos ayude a contar, a narrar todo lo bueno que tiene este barrio, porque nosotros lo decimos habitualmente, pero a veces es necesario que vengan personalidades, como lo es ella, para decir todas las bondades que tiene este barrio y lo que supone vivir aquí. Ocho y media de la tarde, aquí estamos en la puerta, en el interior de esta preciosa casa, ¿no? Pues sí, le estoy muy agradecida a los hermanos Jesús y Miguel de Percebal por abrirnos las puertas de su casa y que el pregón y el inicio de esta Semana Cultural sea en esta maravillosa Casa del Mayoraco, como ellos lo llaman, en la calle Eduardo Pérez número 14, donde van a poder conocer muchos vecinos que hasta ahora no lo han hecho, una casa maravillosa y una de las grandes bellezas que atesora el Casco Histórico de Almería. Bueno, 19 ediciones dan para ir, lógicamente, introduciendo cosas nuevas y una de las que más me han gustado este año ha sido la introducción de los premios Casco Histórico que se van a entregar esta tarde o esta noche, precisamente creo que después del pregón, ¿no? Efectivamente, era una idea que teníamos la Asociación Casco Histórico desde hace algunos meses, introducir y reconocer el trabajo y la colaboración de muchas entidades y personas que colaboran con nosotros, que hacen grande este barrio y por fin este año lo hemos introducido, después del pregón, se entregarán los reconocimientos al joven con historia. Queremos reconocer a los jóvenes que viven en este barrio, que como todos... Que no se llegue a despoblar. Que como todos saben, es un gran déficit que tenemos, tenemos una población muy envejecida, necesitamos jóvenes y lo hemos llamado joven con historia y que es mejor que el nadador Carlos Tejada, que es de este barrio, que va haciendo grande el Casco Histórico allí por donde va. Queremos reconocer también a una institución que colabora y que trabaja incansablemente con nosotros en proyectos conjuntos y que es inusual que un colegio oficial de arquitectos colabore con una asociación de vecinos. Hemos puesto en marcha muchas iniciativas de microespacios, concursos con arquitectos y queremos reconocer la labor institucional del colegio de arquitectos. Queremos reconocer también a una persona en Carni Molina, que ha sido la anterior presidenta de la Agrupación de Hermandade y Cofradía. No solo el trabajo que ha hecho por hacer grande la Semana Santa de nuestra ciudad, sino el trabajo que ha desempeñado por que se conozca, por que vengan aquí, por que la Semana Santa cada vez tenga más peso específico en las puertas de nuestra catedral. Queremos reconocer su vinculación con este barrio y con nosotros. A un hostelero histórico y ejemplar, a José Ibarra, de la bodega Montenegro, que además es un gran respetuoso de los vecinos. Y hemos nombrado vecino ejemplar al director del Centro Andaluz de la Fotografía, al anterior director del Centro, Rafael Doctor, que ha desarrollado una labor impresionante. Abrió las puertas del Centro Andaluz de la Fotografía a toda la ciudad. Ha traído referentes nacionales e internacionales a nuestro barrio, pero fundamentalmente ha abierto las puertas a los vecinos, ha creído en los vecinos. Desarrollamos programas conjuntos y nos parece un gran embajador de nuestro barrio y queremos reconocerle el trabajo que ha hecho y el cariño que nos ha demostrado a todos los vecinos y queremos demostrárselo nombrándolo vecino adoptivo del casco histórico. Mañana martes creo que traes a la exalcaldesa de Córdoba, ¿no? Pues sí, queremos que Isabel Ambrosio venga y nos cuente cómo se gestiona un casco histórico como el de Córdoba. Tan bonito como el de Córdoba. Tan bonito el nuestro, también es muy bonito. Lo que hace falta por parte de... Está un poquito más abandonado. Bueno, lo que hace falta es que haya políticos que crean que este casco histórico tiene futuro, que los cascos históricos son, y este en concreto lo puede ser, el pulmón económico turístico de la ciudad. Necesitamos que nos visiten, que no solo vengan a nuestra playa, sino que conozcan nuestros cascos históricos, que los bares, los restaurantes, estén siempre llenos de turistas, y nos va a contar cómo se gestiona un casco histórico y que no es incompatible el desarrollo económico con la belleza como pasa en Córdoba. Y fundamentalmente los protagonistas. No queremos un casco histórico despoblado, como está pasando en algunas ciudades, donde los cascos históricos se convierten en pequeños parques temáticos, donde los visitantes vienen y ven una serie de monumentos, sino que queremos un casco histórico vivo como el nuestro. ¿Qué tenemos para el miércoles? Pues el miércoles tenemos a la delegada de Cultura, Iloisa Cabrera, que nos contará cuáles son los planes que tiene la Consejería de Cultura para la gestión de la Alcazaba. Nos parece muy interesante lo que están planteando, un nuevo modelo de gestión de la Alcazaba, y evidentemente el monumento de referencia en nuestra ciudad y en nuestro barrio. Es indisoluble la vinculación del casco histórico en la Alcazaba, y por eso queremos conocer de primera mano, qué tienen previsto hacer y, desde luego, darles toda nuestra colaboración y el apoyo vecinal a cuantas acciones entiendan que van a poner en marcha. El viernes tenemos a uno de los grandes urbanistas de este país, a Gerardo Roger Fernández, que nos hablará de nuevos modelos de gestión de centros históricos, cómo se están gestionando los grandes centros históricos, no solo históricos, sino los centros de las grandes ciudades. Queremos aprender y poner en marcha iniciativas que esperamos que los responsables municipales, porque, a fin de cuentas, nosotros solamente somos vecinos, que apoyamos e incentivamos, pero quién tiene que tomar la iniciativa, desde luego, es la corporación municipal. No puede haber un cierre de ámbito cultural si no es con música, ¿no? Pues, evidentemente, una semana cultural tiene que ser cultural, que lo es a lo largo de toda la semana, pero terminaremos con un cuarteto de la orquesta de la Universidad de Almería y hemos querido dedicárselo, ese concierto, a la cofradía. Estamos justo enfrente de la construcción de la futura cofradía donde tenga la sede la Hermandad de Estudiantes de Almería. Llevan 75 años de presencia activa en el barrio, son unos grandes colaboradores de nuestra asociación, tenemos unos vínculos permanentes y hemos querido dedicar ese concierto final de la semana a la Hermandad de Estudiantes, celebrando con ellos su 75 aniversario. Vamos, que te espero una semana entretenidita, ¿no? Pues sí, no nos vamos a aburrir, no nos vamos a aburrir. Magdalena, un año más te lo digo de corazón enhorabuena porque la verdad es que hacéis un cartel de una semana que es realmente insuperable. Muchísimas gracias, eso es lo que pretendemos, que todos los almerienses... Y que la disfruten ahora lo que hace falta a los almerienses. Eso, eso. Este año el lema de la Semana Cultural es el casco histórico, el barrio de toda Almería. Eso es lo que queremos, que todos los almerienses se sientan muy orgullosos del casco histórico, que nos ayuden a reivindicar el casco histórico que Almería y los almerienses nos merecemos, que vengan, que la compartan con nosotros y que la disfruten. Magdalena Cantero, mil gracias. A vosotros. Pues lo dicho, Michel, desde hoy hasta el próximo viernes, aquí en el casco histórico, como decíamos, esta décimo semana, esta décimo novena, Semana Cultural, que arranca hoy, ocho y media de la tarde, con la lectura del pregón, a cargo precisamente de Marta Bosquet. Muchas gracias, Juan, muchas gracias Magdalena, y ya saben, esas actividades que hay en el casco histórico. Ahora nos vamos al último alto en el camino, la última publicidad en este abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!